Realmente el año 2017 nosotros podríamos decir que fue un gran año no sólo para la escuela especial 102 sino para todo Rivera. El primer gran logro que tuvimos fue que por primera vez los alumnos de educación primaria comenzaron a participar del deporte acuático en Plaza de Deportes. Fue una delegación de alumnos de la escuela número 132 y 102 que son las dos escuelas de educación especial del departamento que todos los lunes y los miércoles fueron a esa práctica de deportes acompañados por docentes de ambas escuelas y con la orientación del profesor de educación física Gonzalo de Oliveira Vicio. Ese fue un gran logro. El segundo gran logro fue que desde el impulso de educación especial la escuela número 2 y la escuela número 147 conjuntamente con la escuela número 1 que ya estaba del otro año lo que se llama la Red Mandela. Es una red de escuelas inclusivas en todo el país y eso le ha dado una apertura al área de educación especial muy grande. Se realizó el primer congreso de niños con discapacidad en el departamento de Durazno donde Rivera tuvo un protagonismo relevante. Ese fue el segundo gran logro. El tercer gran logro a nivel de la escuela especial fue que conjuntamente con la escuela número 102 impulsados y aprovecho la oportunidad para agradecerle a la inspectora del área, a la maestra Adriana Coco que fue la que nos motivó, la que nos impulsó a que participáramos del proyecto Túnicas en Red. Nuestra escuela formó lo que se llama la Brigada Investigadores de Nación y conjuntamente con los alumnos de la escuela 109 presentaron una canción que ellos adaptaron a partir de la canción Despacito crearon una coreografía y adaptaron la letra a la temática que era el uso eficiente de la energía. Fuimos seleccionados y fuimos a Minas donde ellos expusieron su trabajo y salieron en primer lugar a nivel nacional. Después también otro de los logros que fue el broche de oro fue el que cuando presentamos el proyecto de verano educativo esto pasa, hay toda una normativa de primaria que tenemos que cumplirla la presentamos en tiempo y forma pasó a un tribunal que es el que corrige, evalúa y selecciona y fuimos seleccionados para participar y creemos que es una, como te decía, es un gran logro cerramos un año y abrimos otro con estas perspectivas y otro logro que también ha sido muy importante es la construcción de la vereda como les decía yo desde el año 99 estoy acá en la escuela desde el 2011 en la dirección y era un sueño largamente anhelado el tener la construcción y un baño con accesibilidad entonces creemos que estamos viviendo un gran momento no solo de la escuela hacia adentro sino de la escuela hacia afuera con la comunidad, con el aporte de todos y en un proceso de construcción permanente y de renovación continua